Ya está en marcha una nueva edición del concurso de micromensajes y carteles organizado por la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Tu consumo puede cambiar el mundo, es el punto de partida sobre el que se invita a los más jóvenes a reflexionar sobre los hábitos actuales de consumo. El tema de este año puede parecer quizás un poco grandilocuente o desmesurado, pero no lo es, tú puedes cambiar el mundo. Y es que nosotros pensamos que el consumo puede cambiar el mundo y cambia el mundo como cambian el mundo las cosas cotidianas, los pequeños cambios que hacemos día a día. A veces la humanidad no solo es a través de grandes acontecimientos o fracturas que se crean, sino que todo lo que podamos hacer día a día todos, mejorando nuestros hábitos, pueden ayudar en la sostenibilidad de toda la humanidad. Y eso es un poco lo que queremos reflejar y sobre todo dirigido a las generaciones futuras, que son a las que va dirigida este concurso. El plazo para la presentación de los trabajos estará abierto hasta el próximo 28 de febrero en las dos modalidades. Son micromensajes con un contenido inferior a 30 palabras y que se pueden enviar, como digo, desde hoy mismo ya, hasta el día 28 de febrero a la dirección de correo omic.irun.org. Este año también, como segunda vez consecutiva, podremos enviar los mensajes a través de WhatsApp al número 607-77-1173. Por otra parte, además de lo que son los micromensajes, hacemos también lo que es concurso de carteles. El concurso de carteles va dirigido a los alumnos de quinto y sexto y como novedad este año también se abre a los alumnos de la ESU. El 13 de marzo se entregarán los premios, una tablet para cada ganador.